saludos amigos de tu sabor deportivo johnson este lado desde el city field feliz y contento de estar con ustedes en este opening day 2022 de los mets de nueva york primero dale like suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos ahí síguenos en twitter arroba johnson 11 y en instagram arroba tu sabor deportivo hoy los mes reciben arizona por una serie de tres partidos cada uno de ellos es a la una de la tarde wow estos meses nueva york han iniciado bien calientes al igual que el año pasado y tienen un roster para competir de lleno con el conjunto campeón los bravos atlanta y los phillies de philadelphia los meds que necesitarán para llegar a los playoff este año salud es lo primero que necesita este conjunto aunque ya tienen problemas con jaco de gron quien inició la lista de incapacitados más cherser en un momento del sprint training tuvo problemas pero pudo hacer la segunda salida de la temporada y ellos deben apostar a que se mantenga saludable y de gron también deben esperar de que de gron vuelva por lo menos antes del juego de estrellas para ellos poder competir de lleno en esa división recuerden que los playoff este año son ampliados hay más oportunidades de llegar a la tierra prometida los mets tienen un roster como dije bien amplio un robinson cano que vuelve otra vez a este conjunto que debe ser una bujía para estos meses nueva york lo vemos desde el primer día como robinson cano ha asumido otra vez el liderazgo de este conjunto es un hombre que puede jugar como designado todavía tiene esa gran defensa a pesar de tener 39 años de edad también tienen ahí un brandon nemo un jesma neil dominis smick peroteros que han demostrado su capacidad en su estadía en grandes ligas también un chugar díaz que ha iniciado muy bien cerrando los partidos y es lo que necesitan los mets consistencia de edwin díaz quien el año pasado tuvo muchos problemas cerrando los partidos es un hombre que tiene el material para hacerlo tiene la bola rápida tiene un repertorio excelente para cerrar los juegos y los mets deben contar con ese señor con una gran cuota de salvamentos porque por ahí se le fueron muchos partidos a los meses el año pasado y al final esos partidos le hicieron falta para llegar a los playoff todavía es una temporada que está iniciando prácticamente llevamos apenas unas cuantas semanas y vamos a esperar cómo se van desenvolviendo las cosas aquí nueva york y a lo largo de la temporada para cada uno de los conjuntos muchas cosas varían pero los mets tienen un dueño agresivo que ya tiene más experiencia ahí ha soltado la cartera y yo sé que los mes no van a tener miedo para hacer la inversión obtener en cambio el jugador que necesiten para competir y tratar de llegar a la serie mundial